Érase una vez una cabaña en medio del bosque, donde vivían un padre oso y su hijo. Como se acababa el otoño, se estaban preparando para el largo sueño invernal. Las toallas, las camisetas interiores, las mantas. Yo creo que está todo, ¿eh? Yo creo que está todo. Venga, hijo mío, que nos va a pillar el toro como todos los años. Pero, ¿qué haces así? Se nos va a echar el invierno encima. Es que antes de invernar, quería decirte una cosita. ¿Qué? Pues que en mi interior noto que... ¿Qué te has dicho a vallas? No, no es eso. Desde hace tiempo siento... Ay, díbelo, que se te pasea el alma por el cuerpo, ¿eh? Pues que me siento... ¡Me siento una osa! ¿Cómo que te sientes una osa? Soy una osa encerrada en el cuerpo de un oso. Pero eso es un disparate. ¿Qué? ¿No te olías la tostada? ¿Pero qué van a pesar las nutrias y los mapaches? Me da igual lo que piensen los mamíferos del bosque. Yo brillo con luz propia. ¡Mírate! ¡Eres belifluo! ¡Soy un outsider! Venga, vete. Ya no eres hijo mío. Algún día me entenderás. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgustazo! ¡Ya me he desvelado! ¡Muchachada Nui! ¡Nui! ¡Nui! ¡Gracias!